El Jueves 16 a las 16.30 de la tarde tendremos una actividad en Niña Fruticultura, Niña Las Brujas, organizada por la sección de Fruticultura de Niña, donde tendremos la presencia del doctor Alex Meyer de Embrapa Pelotas quien vendrá a exponer sobre el tema portingertos de duraznero, un tema crucial para este cultivo, para esta especie en nuestras condiciones un investigador que tiene mucha experiencia y también nos va a dar su experiencia en el tema propagación no solo hablar de ensayos de portingertos sino también del tema de la propagación clonal de estos portingertos también estaremos brindando resultados de portingertos, de ensayos comparativos de portingertos en ciruelo y duraznero que tenemos acá en Niña Las Brujas y se culminará con una exposición en el tema de variedades y una muestra de las principales selecciones que se han cosechado en esta temporada acá en Niña en todas las especies, tanto durazno, manzana, pera, ciruela ahí habrá posibilidades de degustar y ver en situ las diferentes selecciones que están saliendo de Niña Las Brujas Los invitamos a todos para el próximo jueves 16 a las 16.30 acá en Niña Las Brujas están todos invitados a esta actividad de frutales donde el tema fundamental son portingertos de duraznero y selección, muestra de selección de variedades y selección de líneas